Mi nombre es Alejandra Bautista y le presento la información más relevante. La Universidad de las Américas Puebla UDLAP está bajo el control total de Cecilia Anaya, actual rectora, y es su decisión reabrir o no el campus para permitir las clases presenciales, aseguró el gobernador Miguel Barbosa. Al reiterar que su administración no está involucrada en el proceso judicial que incluye a esta casa de estudios, el mandatario agregó que no hay ningún elemento que impida las actividades normales en la institución. Cabe destacar que este jueves estudiantes, docentes y padres de familia marcharon a Casa Aguayo, donde una comisión fue atendida por la autoridad y se acordó la apertura de la institución a partir de este viernes. Pese a que los ambulantes generan un deterioro paulatino en los inmuebles debido a las pintas, grafitis, entre otras cuestiones, Berenice Vidal Castelán, titular de la gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural del municipio, descartó que Puebla está en riesgo de perder la denominación de Patrimonio de la Humanidad. Indicó que se han emitido una serie de recomendaciones de calles en donde es primordial frenar el comercio informal, entre ellas la 5 de mayo, Reforma, Juan de Palafox, 16 de septiembre, 5 y 3 poniente, entre otras. En Puebla, la Sedena ha concedido 232 permisos para establecimientos dedicados al manejo, manipulación y manufactura de material pirotécnico, pero solo existe un punto de venta autorizado que es el mercado de Xiu-Tetelco, reveló Ana Lucía Gil, secretaria de Gobernación. Fuera de ello, todos los demás talleres y lugares de comercialización de pirotecnia son ilegales, asevera el gobernador Miguel Barbosa, y pidió a los alcaldes volverse aliados del Estado en la detección de polvorines y establecimientos de venta de fuegos artificiales que operan fuera de la ley. José Antonio Martínez García, secretario de Salud, pidió a los habitantes de la capital mayores de 60 años de edad que respeten la actual jornada de aplicación de refuerzo de la vacuna COVID y desistan de acudir a las sedes de la zona metropolitana. Informó que el biológico comenzará a distribuirse a partir de la próxima semana, por lo que es necesario respetar el orden establecido en cada campaña para evitar aglomeraciones innecesarias. En la comunidad poblana de los Reyes de Juárez fueron hallados restos de un mamut. Mientras se realizaban los trabajos de construcción de un nuevo cementerio municipal, informó el INAH, se pudo recuperar una defensa casi completa con una medida inicial de 2.9 metros, además el cráneo fragmentado, 70% de la pelvis y algunos fragmentos de costilla. La más completa conserva 60% de su tamaño original. Para más noticias, consulte el portal tribunanoticias.mx.